Para mi mujer linda, Diana María Quintero, mi amor Muñequita linda, yo no quiero pelear contigo Sé que estás molesta por lo que ha pasado, perdona Tus ojos son como el cristal, no fueron hechos para llorar Y mucho menos por mis errores Por una sonrisa tuya, yo hasta regalo mi vida Además te entrego mi alma, solo por verte feliz Si tengo que ir al mismo cielo a pedir perdón y regresar Voy ahora mismo Y si quieres más, dime que más tengo que hacer para lograr Que me perdones Es que estoy a la deriva, sin ti muñequita linda Es que estoy a la deriva, sin ti muñequita linda Sebastián y la Chochi en el picoro Para mi compadre, José Antonio y Viviana En las Islas Gran Canarias Ven, ven, ven Perdóname mi amor Muñequita linda Muñequita linda, yo no quiero pelear contigo Soy tan imprudente Soy tan imprudente, que no mido nunca mis pasos Y cuando miro hacia atrás, el daño ha sido hecho ya Y nada de eso te mereces Por cada lágrima tuya, yo estoy dispuesto a pagar mil veces más el dolor Que te haya hecho sentir Si tengo que ir al mismo cielo a pedir perdón y regresar Voy ahora mismo Y si quieres más, dime que más tengo que hacer para lograr Que me perdones Es que estoy a la deriva, sin ti muñequita linda Es que estoy a la deriva, sin ti muñequita linda Es que estoy a la deriva, sin ti muñequita linda Es que estoy a la deriva, sin ti muñequita linda Es que estoy a la deriva, sin ti muñequita linda